Bienvenidos al podcast Gestión de Riesgos de Clase Mundial de la experta Liliana Bustic. Una experiencia donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de gestión de riesgos empresarial, estratégico, operacional, emergente, de proyectos, programas y portafolios. En este podcast te quiero hablar de los riesgos en megaproyectos de capital y el gobierno corporativo, o lo que a algunos le llaman la gobernanza. Y quiero compartir sobre desafíos que hemos visto con mi equipo en el mundo real y riesgos materializados que hemos encontrado en nuestra experiencia que tienen que ver con megaproyectos, tanto mineros, de infraestructura, hidrocarburos y energía principalmente, pero que pueden aplicar también a cualquier megaproyecto de otras industrias, incluso a proyectos que no son tan mega. Y quiero hablarte del gobierno corporativo y su relación con los riesgos de los megaproyectos, que es un tema que no se habla tanto. Y hay una complejidad en los megaproyectos asociada también al gobierno corporativo o a quienes toman las decisiones de estos megaproyectos. Es común encontrar que cuando un megaproyecto de capital fracasa o se ve severamente impactado, negativamente impactado en su CAPEX, en su presupuesto, plazo o en otros objetivos del megaproyecto, se suele culpar al gerente del proyecto o al equipo del proyecto o a la vicepresidencia de proyectos o al responsable de esta vicepresidencia, de la PMO, de la cartera de proyectos o quien sea que está a nivel de portafolios también responsable del megaproyecto. Pero rara vez se pondrá el dedo acusador en la gerencia corporativa de riesgos o en el área de riesgos de una oficina de proyectos o portafolios y mucho menos se pondrá el dedo acusador en un directorio de la empresa, en sus ejecutivos, sus gerentes generales o dueños, según el caso, dependiendo de cuál sea la estructura organizacional de la empresa que lleva adelante ese megaproyecto. Sin embargo, habiendo vivido muchos megaproyectos complejos, estando cerca de muchos de ellos en su gestión de riesgos, hemos reflexionado sobre la incidencia que tienen las decisiones ejecutivas que están por encima del proyecto y de su equipo sobre el éxito o fracaso del proyecto. Te lo voy a repetir, lo voy a decir de vuelta. La incidencia que tienen las decisiones de los ejecutivos, del gobierno corporativo, de aquellos que están por encima de la autoridad del equipo de proyecto, en el éxito o en el fracaso del proyecto. Y se habla poco de esto. Muchas veces se apunta contra la ejecución del proyecto, cuando quizás la falla no está en la ejecución del proyecto, no es la incapacidad del equipo de proyecto en ejecutarlo, sino que quizás la falla estuvo antes, estuvo en la formulación del proyecto, estuvo en una decisión de hacer o no hacer el proyecto, quizás no era el proyecto correcto, no era en esa forma, o quizás no era el plazo y el CAPEX aprobado por un órgano de gobierno corporativo el correcto, pero este órgano de gobierno corporativo, por ahí presionó por tener determinado presupuesto, determinado plazo muy optimista, no porque fuera realista el plazo y el presupuesto, sino porque era lo que querían o lo que necesitaban. Y a veces se va por la vía del negacionismo, negar la altísima incertidumbre que tienen los megaproyectos, particularmente de las industrias que mencioné antes. Y entonces, muchas veces, nos dejamos llevar por el sesgo cognitivo y motivacional del exceso de confianza o del optimismo, y nos convencemos de que a nosotros no nos va a pasar nada malo, no nos va a pasar lo que quizás a otros le pasó en otros megaproyectos si salimos con presupuestos y cronogramas que poco van a conversar después con la realidad. Hay una connotación psicológica profunda aquí, que es un negacionismo total, porque es como decir, bueno, yo no quiero que este riesgo me ocurra, entonces es más fácil no ver el riesgo, es más fácil no ver la enorme incertidumbre que tienen los megaproyectos, es más fácil eso que enfrentarlo y asumir los distintos escenarios que podrían ocurrir con ese megaproyecto para tomar una decisión que de repente debería ser diferente. Y a veces los ejecutivos saben lo que hace falta hacer para cambiar la realidad de los megaproyectos que están muy comprometidos o en su extremo fracasados, o retrasados, o con sobrecostos enormes, pero no lo hacen. Y bueno, siempre es más fácil culpar al equipo del proyecto. También es cierto que así como hay una complejidad asociada al gobierno y la toma de decisiones de un megaproyecto, hay decisiones que están por encima del conocimiento. Además de que los ejecutivos pueden ser influenciados por sus sesgos, preferencias, necesidades y también presiones de los inversores, de las comunidades, etc. Porque no es que los ejecutivos toman decisiones porque sí, también ellos tienen muchas veces presiones importantes. Entonces también hay otra dificultad en la toma de decisiones relativas a los megaproyectos y sus riesgos que tiene que ver con el conocimiento y o la experiencia que los ejecutivos o los decisores tengan sobre la temática específica de los megaproyectos de capital. Los integrantes de directorios o los ejecutivos de empresas que ejecutan megaproyectos no suelen ser expertos en megaproyectos de su industria, o al menos no todos ellos. No obstante, son los que deciden sobre estos megaproyectos, los que tienen que decidir. Es más, muchos de estos ejecutivos conocen mucho de las operaciones, o vienen del mundo operacional o del mundo financiero, y saben muchísimo de finanzas, pero nunca han liderado megaproyectos. Ni siquiera han liderado proyectos menores o han integrado equipos de proyectos. Y el tema es que el mundo operacional y el mundo de proyectos es muy distinto. Entonces, es difícil y cuesta tomar decisiones sobre megaproyectos que pueden valer miles de millones de dólares o aún billones, sin conocer en profundidad la temática, sin terminar de comprender la complejidad de esta iniciativa y el impacto real de las decisiones que están tomando. Y más allá de que ellos sean asesorados, la decisión es de ellos. Cuando las personas que toman las decisiones finales sobre estas mega obras no tienen la suficiente información, la experiencia, el conocimiento sobre ellos y sobre sus riesgos, terminan aprobando a veces proyectos que son crónicas de muertes anunciadas. Pero posteriormente, la culpa va a ser del gerente del proyecto, muchas veces se termina echando, por decir así en criollo, despidiendo al gerente del proyecto, cambiando gran parte del equipo o del responsable de la cartera. Ahora, esta es una problemática común, lo hemos visto en distintas industrias, en distintas empresas. ¿Y cuál es la solución? Y al igual que la situación y el megaproyecto es complejo, la situación también puede serlo. No es fácil, no es tan fácil, sino la mayoría ya lo hubiera resuelto. Pero hay que seguir buscándola esta solución. Y también va a depender de la industria, del tipo de compañía, del gobierno, del contexto, entre otros factores. Pero una de las ideas a explorar sería, por ejemplo, considerar tener un directorio de empresas que son intensivas en desarrollo de megaproyectos, donde al menos algunas personas de este directorio tengan experiencia en megaproyectos. Que haya un mayor balance entre ejecutivos y personas que vienen del mundo operacional con personas que vienen también del mundo de los megaproyectos. Porque generalmente se le da más peso o valor a los ejecutivos o gerentes a las personas que vienen del mundo operacional. Porque bueno, porque dicen que de allí vienen los mayores ingresos, los ingresos económicos de la compañía. Sin embargo, sin megaproyectos no hay operaciones. Los megaproyectos son los que transforman una compañía, son los que preparan la compañía para el futuro, son los que le dan la sostenibilidad a las compañías. Cuando una operación requiere una nueva instalación, se usa un proyecto. Cuando requieren modificar su equipamiento, su maquinaria, su logística, se hace un proyecto. Los proyectos y las operaciones en conjunto son el motor de cualquier empresa. Pero no de un modo aislado, sino integrado. Y esto es algo que aún muchas empresas no han logrado determinar, de entender y asimilar. Y no es tener proyectos por un lado, por una vía, y operaciones por el otro. sino tener una sinergia total y una integración real y adecuada entre los proyectos y las operaciones. Yo creo que el día que las empresas le den el mismo peso a los proyectos, a los megaproyectos, que a las operaciones, el día que en el gobierno corporativo de los megaproyectos haya más personas que entiendan de esta realidad y no solo de operaciones o finanzas, tal vez los megaproyectos tengan mejores resultados. Espero haberte ayudado con esta reflexión y me encantaría saber tus pensamientos, tus ideas, si te pasa esto, si has visto esta realidad y cuáles serían las propuestas que tenés para que en aquellas compañías donde esto ocurre también puedan abordar algunas soluciones, probar algunas cosas nuevas para ver si todos juntos podemos continuar contribuyendo a un mejor desempeño en los megaproyectos de capital. Hasta el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y sigue Liliana Bustic en sus redes sociales LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, así como encuentra más contenido de valor para tu desarrollo profesional y laboral en www.bustic.com. Allí también puedes conocer sobre sus servicios de consultoría y capacitación para apoyar a tu empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!